Cometas Azules Por donde vayas iré Con una venda en los ojos Lo que decidas haré El amor cuando es verdad Es uno solo No me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión Que me importa si lo llaman Fanatismo Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Pedazo de cielo Abrázame fuerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti Ano verde Cometas Azules No me preguntes por qué No me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión Solo sé que eres mi religión Mi trébol de buena suerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti Ano verde Ano verde Cometas Azules No me preguntes por qué Y lo que es mi religión No me preguntes por qué Sin ti yo no soy yo Gracias.